La actitud sospechosa del conductor de este vehículo marca Isuzu que circulaba por la ciudad de Otavalo la mañana de este miércoles 6 de enero, llamó la atención del personal policial que a esa hora realizaba un operativo antidelincuencial de rutina. El personal se encontraba circulando normalmente aproximadamente a las 6 de la mañana. Asimismo lograron localizar mediante operativos antidelincuenciales que se realizan aquí en el distrito de Valle del Amanecer, localizar un vehículo que se encontraba de forma sospechosa. El conductor del automotor con placas de la provincia de Cotopaxi intentó evadir a los gendarmes, pero pudieron interceptarlo en las inmediaciones de la Universidad de Otavalo, encontrándose en su interior mercadería de dudosa procedencia. La mercadería se trataba de relojes, me parece que eran réplicas de marcas conocidas, de igual forma gorras, de marcas igual conocidas, réplicas y otras cosas más que están ingresadas ya en las bodegas. Por disposición de fiscalía la mercancía fue retenida. Se retuvo la mercadería por disposición de la señora fiscal ya que se tomó contacto con la señora fiscal de turno de aquí de Otavalo. La mercadería va a ser la misma que manifestó que la mercadería se le retenga igualmente el vehículo y la mercadería va a ingresar a las bodegas con su respectiva cadena de custodia. El ciudadano que manejaba el vehículo es extranjero de acuerdo a los documentos de identificación que presentó a la policía. Asimismo se le pidió los documentos de procedencia del señor, supo presentar una licencia colombiana. Él tendrá que justificar la legalidad de la mercancía. Que sí se tiene que justificar la procedencia de dicha mercadería para que pueda retirarla o caso contrario se la queda retenida o entra en algún proceso de judicialización. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.